Amigos, muy buenas noches. Soy Bartelémi, aquí desde la arena Fragata, aquí con nuestro señor amigo Fermín, que como verán está vestido de supermuñeco. Señor Fermín, ¿desde cuándo es aficionado usted? Uy, ya tiene muchos años, ya bastante tiempo, ya, como uno, ¿qué será? 40 años. 40 años. En el atuendo veo aficionado, ídolo de supermuñeco. Así es, así es, soy mi ídolo de supermuñeco. ¿Le gusta mandar un saludo? Claro que sí, con mucho gusto. Donde te encuentres, amigo, hermano, supermuñeco, acá sabes que yo soy tu fan número uno, y aquí está la prueba, acá está, tú eres el uno, eres el único, el número uno, por eso yo estoy así, porque eres mi ídolo. Un muy bonito homenaje que nuestro amigo Fermín le hace al gran, al gran, al gran, al gran luchador supermuñeco. Y también estamos con la rebel, señores. Porra rura infernal de Tabasco, ¿de qué me duras? Yo, el chacho, el líder de la mejor porra rura del sureste, y también tengo a mi amigo, el usurpador, el mejor rudo. No hay mejor rudo que esta porra y un servidor. Hola, infernal de Tabasco, vengan a Mérida y sabran lo que es rudeza. Este es el ambiente que se vive en Arena Fragata Vengan amigos, los visitamos todos los viernes a las 8 de la noche Aquí en Arena Fragata, Mérida, Yucatán